Ya estamos de vuelta aquí en Emprendidos con nuestro invitado, que ya es parte de nuestra casa porque ya ha estado con nosotros, nuestro economista Bernardo Jabalquinto. ¿Cómo estás Bernardo? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Mira, un tema, varios temas la verdad que le están afectando a toda la gente. La estanflación, ¿qué significa ese concepto? Bueno, mira, se usa muy poco en términos económicos porque no ocurre frecuentemente. Pero nosotros en Chile, en este minuto, estamos viviendo justamente ese momento. Y lo voy a tratar de poner de la forma más simple para que todos podamos entender lo que significa. Entonces, cuando hay este fenómeno, es que hay un poco crecimiento de la economía, pero la inflación sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que tomar medidas para poder hacer que el país crezca y se pueda nivelar nuevamente a los estándares que teníamos antes, que era un crecimiento de un 4% y siempre la meta máxima del Banco Central era una inflación de un 3%. Entonces, hay un poder adquisitivo ahí, que la gente puede manejar su dinero. Pero si tú tienes una, supongo que en este minuto, nosotros el crecimiento es un menos 6% y tenemos un 8% de inflación, o casi un 9% ya, al 10%, o sea, estamos realmente con problemas. Estamos en una situación muy, muy, muy compleja. Muy compleja. Ahora que salimos a la calle, Bernardo, y le preguntamos a la gente cómo le ha afectado el costo de la vida. Vamos a ver qué nos respondieron. ¿Cómo le ha afectado en este momento el alza de costo de vida? Como a todos, yo creo que sí, mucho. Ha afectado bastante. Todo lo que es las alzas de... Bueno, lo bueno acá en el país, que por lo menos se estancó, no va a subir el metro ni la locomoción, pero el petróleo, horroroso. Nunca habíamos, que yo me acuerdo, nunca habíamos tenido alzas tan importantes. El aceite, o sea, jamás había visto un litro de aceite en 5.000 pesos. En mi caso, yo para tener, digamos, un ingreso, digamos, bueno, yo tengo que estar aquí haciendo turno extra. La única manera, la empresa me da esa oportunidad. Y eso es lo que tengo que hacer. O sea, que yo ponga, con el sueldo que tengo, no es que no me pagan mal, pero tampoco me pagan bien, no me alcanza. ¿Me entiendes? Porque todo sube. Se hace como cada vez más difícil sostener una casa, siendo que, por ejemplo, yo soy profesional, mi marido también, tenemos un buen trabajo y hay buenos ingresos, pero los costos de vida han subido así, pero inmensamente. Como que ahora uno compra menos por la misma plata y se hace cada vez más difícil estar, incluso las cosas básicas. ¿En qué producto lo estás viendo? La alimentación sobre todo. Entonces, carnes, verduras, todas las cosas básicas del hogar, del supermercado, demasiado, demasiado caro. Tengo una parcela con animales y eso ha encarecido todo, partiendo desde el estallido social, pasando por la pandemia, recuperándonos de eso y además ahora con que ha subido todo. ¿En qué producto has visto tuvo esa alza? Partiendo por el alfalfa, el maíz, los fideos, pongámosle el aceite, el combustible, eso. El combustible ya encarece todo, hasta para moverse, para ir de compra. Bueno, con la nueva toma del presidente habrá que esperar un poco más para ver qué soluciones se espera aquí en el país, en toda la economía de Chile. Todo ha subido, incrementando, bueno, el gasto en todas nuestras cosas, los consumos básicos, los servicios básicos también han aumentado. En todos los productos, combustible, alimentos, si sube el combustible, sube el alimento, así que todo está caro ahora, todo, aceites, pan, cosas del día a día. Complicada está la gente, difícil de ver la situación. Oye, Bernardo, ¿y qué se puede hacer para que este fenómeno de la estanflación pare en Chile, se detenga un poco? Mira, las medidas que se pueden tomar son súper simples, pero lo que yo no logro entender es que las autoridades económicas y financieras del país no las hacen, porque si tú sabes, por ejemplo, van a, van a, dijeron que van a congelar los precios. Sí. ¿Ok? Sí. O sea, no, no, no deberías decir eso. Tú lo que deberías hacer es subsidiar, por ejemplo, si el costo de una, de una micro. Ajá, que le van a subir, que le dieron 30 pesos. Que lo suben a 30 pesos, si hicieran un subsidio y lo bajaran a 500 pesos, entonces ahí sí tú estarías ayudando a la economía para que la gente se sienta un poco más holgada y tenga dinero para poder pagar lo que sigue subiendo. Entonces, si tú vas a hacer eso y lo logras en todos los alimentos, digamos, en la gasolina, entonces eso sí alivia y la inflación deja de seguir creciendo. Entonces, pero eso no ocurre. Pero porque, ¿cómo se, porque en el fondo cómo van a subsidiar todas esas cosas? ¿De dónde se saca la plata para hacer eso? ¿O existe la plata para hacer eso? Entonces, Chile tiene unos fondos soberanos gigantescos que tienen dinero para poder ir y tomarlos y subsidiar esas cosas. Mira, segunda persona que nos dice lo mismo. ¿Te das cuenta? A través del barco Enrique dijo exactamente lo mismo. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, dinero hay. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué no lo hacen. O sea, yo no sé si tiene algo que ver con las AFP, que las quieren, suponte, mantener y convertirlas, digamos, en parte del Estado, que es algo totalmente injusto. Porque si yo tengo mi dinero en las AFP, yo, y si quiero dejar ese dinero que lo herede mi familia, ¿por qué no me dejan hacerlo? Claro, obvio. Es plata mía, digamos. Es mi dinero. O sea, mejor no tenerla en la AFP, metela en el banco, y si tú te falleces, se la dejas al resto de tu familia. Pero ¿por qué se tiene que quedar un grupo de gente privada con tu dinero? Eso es totalmente injusto. Bueno, entonces, pero tratando de llegar al tema este de la inflación, mira, hay herramientas que son sumamente eficaces. Si tú, como autoridad del país, la manera más fácil de frenar la inflación es subir los impuestos. Si tú subes los impuestos, no digamos que lo vas a subir para el resto de la vida. Tú dices, dado a que hay una alta inflación, yo voy a subir los impuestos por un mes. La gente, ¿tú crees que va a querer pagar más impuestos por un mes? No, ¿no es cierto? Van a bajar los precios. Porque si venden más, van a tener que pagar más impuestos. Y les duele el bolsillo. Entonces bajarían los precios. Entonces, el Banco Central no está haciendo bien las cosas. No está haciendo bien su pega. Pero qué cosa más rara, ¿no se entiende? Porque por lo que tú dices de la AFP, ¿pero será ese el fondo? Si dices que existe el dinero, entonces, ¿por qué estar pasando lo que realmente... Porque lo que se está viviendo, de verdad es grave. Es una situación muy grave y la vemos todos el día a día. Porque antes, cuando nosotros... Nosotros veíamos... Ya, éramos más chicos, qué sé yo, la gente veíamos las noticias, hablaba del IPC. Uno en realidad, como que decía, el IPC y todo, eran temas que uno ni se metía. Porque realmente no tenían que ver con uno. Como que uno encontrara que no tenían... Pero hoy día, todos sabemos perfectamente, porque lo estamos viviendo en carne propia, lo que es. Entonces, como que tú decís, ¿para dónde vamos? Porque es tan complejo los valores que hay hoy día. Pero en dos meses. ¿Cómo ha subido los costos así? Por eso yo... Bueno, lo siento por el ministro de Hacienda, ¿me entiendes? O sea, pero a mí... Yo no sé cómo ponen a un expresidente del Banco Central, que dejó un país con un 6% de inflación y lo ponen a cargo de la leyera del país. Entonces, eso no me entra en mi cabeza. Porque ¿cómo vas a administrar tú si no pudiste administrar la inflación? Que es una cosa tan fácil que es manejar la tasa del Banco Central, subirla, bajarla. Si estás subiendo la inflación, tú subes la tasa y frénala. Y entregues el país con un 6% de inflación. Y con un crecimiento de un menos 6%. Entonces, eso es la esta inflación. O sea, Chile no crece. No crece. Por más que tú trates de mover, porque la inflación es tan alta que no permite que la economía crezca. Y eso es terrible. Entonces, el otro mecanismo es... Los impuestos es un mecanismo que muy rara vez se usa. Muy rara vez. Pero también están las políticas monetarias y el gasto público. Entonces, si uno ve que hay una inflación muy alta, entonces tienen que dejar de hacer gasto público, de construir carreteras, de hacer un montón de cuestiones, porque eso genera mucha circulación de dinero. Y el dinero es el que te hace que la inflación suba. Porque la gente, al final y al cabo, todos somos avaros. ¿Ok? Entonces, queremos ganar un poco más de dinero. Es una cosa psicológica. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, como está tan bien esta cuestión, estamos ganando plata, subamos un poquito más, sigamos subiendo un poquito. Entonces, para poder frenar eso, tú tienes que usar la misma técnica mentalmente, diciéndole a las personas, mire, ¿sabe qué más? Como la inflación no ha podido ser detenida, vamos a subir los impuestos a una tan altos que la gente inmediatamente se queda petrificada y dice, ¿sabe qué más? Bajemos los precios nuevamente y se estabiliza de una manera, pero automática. Eso lo usa cualquier país. Oye, y así como vamos, ¿tú crees que Chile podría entrar en una recesión? Ya estamos en recesión. Estamos en recesión. Hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, estamos en recesión desde Sebastián Piñera. Oye, pero ya, pero si ves cambios, por ejemplo, el tema del quinto retiro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque le preguntamos a todos, ¿ah? ¿Cuál es la opinión sobre el quinto retiro? Mira, yo pienso que el peor error que podría cometer este gobierno sería no dar el quinto retiro. ¿No darlo? No darlo. ¿El peor error? Sí. Mira. Sí, porque la gente pidió tres cosas supongo tener estallido social. AFP, ¿correcto? Sí. Salud y educación. Sí. Y eso ni se habla en el programa de presidente. No. Nada. ¿Están hablando de cualquier otro tipo de soluciones paliativas? Claro, de soluciones un poco parche en estos momentos se están dando a nivel económico. Pero no están hablando del tema central, que era la salud, la educación y la AFP. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Yo creo que como no tienen el expertise de poder haber estado en la situación de manejar un país, que una cosa es hablarla en teoría y la otra es estar tocando la guitarra. Y lo que está pasando, claro. Y lo que está pasando, y viendo a la gente que tiene la necesidad, hay mucha gente, mucha gente, que hoy necesita su quinto retiro porque no tiene dinero. Con las soluciones que ellos pusieron el otro día, tú no resuelves absolutamente nada. Entonces, si Chile tiene un desempleo tan alto, la gente lo único que está esperando es emprender. Ellos se tienen, la gente en Chile se está reinventando de alguna manera porque no hay dónde trabajar. Nosotros no somos un país de empresas. No. Son 10 familias que son dueños del país y simplemente ellos son los que ofrecen el 20% de la mano de obra. El resto, ellos son emprendedores. Entonces, tú dices que finalmente este quinto retiro lo usarían también para hacer algún emprendimiento. Por supuesto, que eso es lo que está tratando la gente, salir adelante en ese sentido. ¿Y toda la gente que no le queda plata? Bueno, ahí tiene que entrar el Estado a cumplir, digamos, con ese rol que falló. Porque el Estado está para eso. El Estado está para darle calidad de vida a las personas, empoderarlas, y darle seguridad a las personas. Ese es el rol más importante. Y nosotros no estamos dándole seguridad a las personas. No. No estamos viendo los temas del cambio climático. O sea, es una cosa desastrosa. Y tampoco la seguridad de la gente. O sea, yo no me siento seguro en ninguna parte. Entonces, al final y al cabo, el rol del país no lo está cumpliendo. No está cumpliendo con las bases de todos los países. Aplican la misma fórmula. Oye, Bernardo, ¿existen posibilidades de invertir en esta situación extrema que estamos viendo? ¿Hay alguna posibilidad de invertir en algo hoy día? ¿O es mejor no hacer nada? Bueno, mira, siempre, siempre, y creo que lo dije en el programa anterior, siempre es bueno invertir en dólares. Porque el dólar siempre va a estar en la alza. ¿Ok? También comenté que era un momento a largo plazo invertir en los bitcoins porque... Los bitcoins, sí. ¿De acuerdo? Los 33 millones de pesos. Claro. Claro, ahí todo tenemos. Bueno, pero se puede comprar un poco si hablamos de eso. ¿De acuerdo? Entonces, pero también hay otras opciones de invertir. O sea, mira, la mayoría de la gente está hoy invirtiendo en algo que ellos sepan hacer. Y para eso necesitan dinero. Si tú no le das capital a las personas para que puedan comenzar un negocio, porque Chile, fuera de todos los problemas que ya tenemos, no ayudamos al emprendedor. O sea, si tú vas a Corfo y le pides ayuda financiera, te dan 10 mil pesos. Y con 10 mil pesos tú no puedes emprender a hacer un negocio. O sea, tú necesitas mucho más dinero que eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle dinero a las personas para que puedan emprender. Y para eso, si tú vas a un banco en este minuto, las tasas de interés son carísimas. Claro, empantoso. Si quieres un crédito de consumo, no te lo dan, porque suponte mucha gente ha quedado sin trabajo, no ha cotizado suponte los últimos tres meses. O sea, todo es no, 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 y cada vez nos vamos hundiendo, 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 hundiendo más. Entonces, tiene que venir una, la gente que está en este minuto como autoridades, ellos tienen que entender de que tienen que ser más flexibles. O sea, no se pueden basar solamente en la teoría de decir, mira, no se puede hacer esto porque porque el libro del señor no sé cuantito dice eso. No, tenemos que salir a experimentar como lo hizo, lo hizo, estuvimos hablando el Salvador, ¿te acuerdas que pusieron el término del Bitcoin? Exacto. Porque no hay, no están bancarizadas las personas, entonces, tú tienes que empezar a inventar temas en los cuales la gente pueda salir adelante. De hecho, ya están prestando algunas empresas Bitcoins, digamos, hasta 300 mil pesos para que puedan salir adelante. Pero, pero, yo no, te insisto, o sea, viniendo de un país que es súper emprendedor como lo es Estados Unidos y estando acá en Chile, no comprendo por qué no escuchan a la gente. Pero que entonces, es que, ¿qué se quiera pasar? ¿Cómo van a ayudar? ¿Cómo van a ayudar finalmente a la gente si lo más probable es que mañana el quinto retiro no salga? ¿Va a ser un préstamo a las personas? El IFE difícilmente, como existía antes, digamos, como existió unos meses, imposible, se extendió un poco el IFE laboral, pero son ayudas como muy, de verdad, que no, que no tienen sentido. La verdad, las cosas que yo le he dado mucha vuelta de decirlo de una manera muy sutil, muy suave, pero la gente ya existe un descontento. O sea, si tú te fijas en las estadísticas, el porcentaje de aprobación del presidente cayó de una forma increíble en un mes. O sea, ellos, ese periodo que tuvieron, que podían haberse preparado para el primer día que ponían un pie en la moneda, debían haber salido con toda la carne en la parrilla, como se dice en burger chileno, y preparar a las personas, digamos, porque si tú le prometes a la gente que le vas a subir el salario mínimo y después dices que no, que va a ser gradual de aquí hasta no sé cuántos años más, ¿cómo te sientes tú? Lo único que estabas esperando y votaste... Engañado. Claro. Engañado. La gente así se siente. Votaste por esa persona porque te iba a subir el salario mínimo. Justamente con la gran inflación que hay, entonces la gente dice, oye, no alcanza para nada. No me alcanza para nada. No. La gente, los adultos mayores que tienen esas pensiones solidarias, ¿qué les alcanza? No alcanza ni comprar porque más encima se la gastan casi en remedio. Sí, exacto. Entonces la gente está decepcionada. Ya partimos con el pie izquierdo. Entonces, ¿cómo revertimos esa situación? Exactamente. La idea es de que la gente, suponga un ministro de Hacienda con todo el equipo de asesor que tiene, el Banco Central, que son Chile, era uno de los países más admirados justamente porque tenía una economía mixta. Una economía súper estable, sí. ¿Por qué no están siguiendo lo bueno que tenía todo eso? No lo siguen aplicando y están cambiando las cosas a una manera que no va a favor de los ciudadanos. Pero estaremos a tiempo, yo creo, obviamente siempre, me imagino, de cambiar las cosas y que... Es que las van a tener que cambiar. ¿Pero en qué punto las van a cambiar? ¿Cuándo? Si ya cada día es peor. Mira, si no aprueban el quinto retiro, yo te aseguro que va a haber manifestación. ¿Sí? Sí. O sea, tenlo claro. Escucha a la gente que están hablando. No, si la escucho. Sí. ¿Ya? Es que, claro, pero una revuelta, o sea, que el pueblo de nuevo salga. Va a salir nuevamente. Va a salir nuevamente porque simplemente no fueron escuchados y ellos votaron. Claro, pero ahora están más molestos, más enojados porque finalmente lo que les prometieron supuestamente no se está cumpliendo. Nada. Entonces la gente está muy enojada y todos los días uno ve... O sea, porque este tema que estamos conversando acá lo conversan es todo el rato lo mismo porque no hay otro tema. No hay otro tema. No hay otra cosa de que se pueda hablar. Mira, donde yo vaya la gente habla del supermercado lo primero. El aceite del pan de la vecina. Es terrible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un país inteligente? Lo primero que tienes que hacer es ayudarte para que, por ejemplo, cuando tú vayas a la bomba de vecina, el impuesto específico. Tú no puedes quitar, supongo, por unos tres meses para ayudar a que se estabilice la economía. Las tarifas del metro, del tren, ¿cómo se llama? De las micro, tú los puedes bajar, las bajas y tú vas a darle un alivio, un aliento a las personas para poder respirar por lo menos unos cinco meses. Porque en la situación en que se encuentran hoy día, la gente no tiene plata ni para pagar la cuenta, la luz, el gas, nada. Entonces, la gente está preocupada. Está preocupada. ¿Y qué es lo que radica eso? Radica en la delincuencia. Claro, los niveles de delincuencia son terribles. Ya es... Se es el escapo de las manos. Sí. Ya es el narcotráfico. Todas las cosas malas salen salen al aire porque no... ¿Qué es lo que haces tú? Por ejemplo, si tú tienes una familia... Tienes que mantenerla. Tienes que mantenerla. Obvio. Entonces, ¿qué hace? Sale a delinquir, sale a robar. Claro. Lo estamos diciendo que eso es lo que tiene que ser. Pero finalmente termina en eso. Terminas en eso. Tienes que alimentar a tu familia. Exactamente. No puedes dejarla sin comer. Oye, Bernardo, te agradezco mucho estar con nosotros. Ojalá pasen estos cambios. Algo se tiene que hacer. Van a tener que hacerlo. Sí, vamos a ver qué pasa mañana. Estamos todos atentos a eso. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias a ti.